El Seminario Teológico Defensores de la Verdad Con oficina central en la 12 Avenida B, 629 Zona 1, Villa Nueva, Guatemala Teléfono 5760-1522, presenta La verdad sin fronteras En la voz de su hermano en Cristo, Manuel de Jesús Latín Ramírez Soy su hermano en Cristo, Manuel de Jesús Latín Ramírez Continuamos con el documental El Fin del Mundo En esta ocasión veremos el tema El Tribunal de Cristo y las Recompensas En teoría, puede ser que como regalo de boda Jesucristo dará a su iglesia las recompensas Por su fidelidad y perseverancia en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo En Mateo capítulo 5, verso 12, la Biblia dice Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros En 2 Corintios 5, 10 dice Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo Sea bueno o sea malo En Apocalipsis capítulo 22, verso 12 dice Cuando sea la segunda venida de Jesús Será un tiempo de gran gozo para aquellos que le han recibido Como su Señor y Salvador personal Pero aquellos que no le han recibido se quedarán en la tierra Y habrá un tiempo de gran tribulación Durante este tiempo de aflicción en la tierra Los creyentes estarán en el cielo con el Señor Jesús Algunos de ellos recibirán maravillosas recompensas ¿Quisieras saber acerca de las recompensas que el Señor dará en aquel día Y cómo puedes ganarlas? La primera cosa que debes saber Es que una persona tiene que ser salva Antes que pueda ganar recompensas No importa lo que hacemos o cómo luchamos No podemos ganar ninguna recompensa O agradarle a Dios en ninguna manera Si no hemos confiado en su Hijo como nuestro Salvador La Biblia dice Pero sin fe es imposible agradar a Dios Hebreos 11.6 Dios quiere que creamos en su Hijo Y que le recibamos como nuestro Salvador La salvación por gracia ¿Podemos ser salvos por hacer obras? No Nunca podemos ser salvos por portarnos bien O por hacer buenas obras O por esforzarnos nosotros mismos Para dejar las cosas que afectan nuestras almas Muchas personas religiosas en el mundo Se portan bien y hacen buenas obras Y no serán salvas Dios dice en su palabra Porque por gracia sois salvos Por medio de la fe Y esto no de vosotros Pues es don de Dios No por obras para que nadie se gloríe Efesios 2.8 y 9 Estos son textos muy importantes Dios nos dice aquí Que somos salvos por la gracia Por la fe Y no por nuestras obras ¿Qué es gracia? Gracia es un favor o don Gratuito Concedido por Dios Para ayudar al hombre A cumplir los mandamientos Salvarse o ser santo Como también se entiende El acto de amor Unilateral E inmerecido por él Dios llama continuamente A las almas Hacia sí Para salvarlas De la condenación eterna En el infierno Dios nos ama Aún cuando éramos pecadores Practicantes Y envió a su hijo Para recibir el castigo Que nos correspondía a nosotros Por causa de nuestros pecados Fue por causa del amor de Dios Y por su gracia Que el Señor Jesús murió en la cruz Por nuestros pecados La salvación La salvación es por gracia De Dios No la podemos ganar No la merecemos Sin embargo Dios nos la da Porque nos ama Dios por su gracia Nos ofrece La vida eterna Tomamos Este regalo Por fe Por medio de Jesucristo En Juan 5 En Juan 5 24 Dice De cierto De cierto Digo El que oye mi palabra Y cree al que me envió Tiene vida eterna Y no vendrá Condenación Más ha pasado De muerte A vida Nunca Debemos olvidar Que la salvación Es por la gracia De Dios Y no por nuestras Obras Si pudiéramos Ser salvos Por medio De nuestras Obras Tal vez estaríamos Orgullosos O jactanciosos Pero si recordamos Que somos salvos Por la gracia De Dios Siempre estaremos Muy humillados Y llenos De gratitud A Dios ¿Hay otro camino Para ser salvo Aparte de creer En el Señor Jesucristo Y recibirle A Él? No No hay otro camino El Señor Fue claro Al decir Yo soy el camino Y la verdad Y la vida Nadie viene Al Padre Si no es por mí Juan 14 6 Solo hay un Salvador El Señor Jesucristo Él es el único Quien murió Por nuestros pecados Y resucitó Para ser Nuestro Salvador Viviente Nadie puede Venir al Padre Si no por Él Él quiere ser Salvador De todos los hombres Y Él salvará A todos los que Vienen a Él Él dijo Al que a mí Viene No le echo Fuera Juan 6 37 Las recompensas Por el servicio A Jesucristo Después que hayamos Recibido al Señor Jesucristo Como nuestro Salvador Y nos hayamos Hechos miembros Como parte De su iglesia Podemos empezar A servirle Y a ganar Recompensas Recuerda La salvación Es un regalo Y se ofrece A los incrédulos Las recompensas Se ganan Y solo pueden ser Ganadas Por los que son Salvos Por la gracia Estudie Teología Bíblica En su misma Casa El Seminario Teológico Defensores De la Verdad Le brinda La oportunidad De estudiar Teología En su casa Según Las leyes De Guatemala Todo ministro De culto Deberá Poseer Su título Teológico Extendido Por una Entidad Autorizada Por el Ministerio De Gobernación El Seminario Teológico Defensores De la Verdad Pone a su Disposición Los siguientes Niveles Diplomado Bachillerato Profesorado Licenciatura Y Doctorado Cada nivel Tiene su Pensu De cursos En el nivel Diplomado Usted puede ver Historia De la Biblia Historia De la Iglesia Catolicismo Romano Reforma Luterana Ecumenismo Mundial Carismatismo Católico Hermenéptica Homilética Demonología Ética Ministerial Liderazgo Cristiano Liturgia Evangélica Teología Y Ciencia Fiestas Y Creencias Paganas Y el Peligro De las Sectas Si usted Si usted Desea De todos De todos Los Santos En la Biblia Se habla De las Recompensas En forma De coronas La palabra Corona Significa Símbolo De una Insignia Honorífica Una Dignidad O como Adorno Una corona También puede ser Un Reconocimiento Simbólico Sin testimonio Físico La Biblia Nos habla De cinco Coronas O recompensas Que los fieles Cristianos Recibirán Por su Esfuerzo Uno La corona Incorruptible Todo aquel Que lucha De todos Se abstiene Ellos a la Verdad Para recibir Una corona Corruptible Pero nosotros Una incorruptible Primera Corintios Nueve Veinticinco Es la Recompensa Para todos Aquellos Que guardan Sus testimonios En todas Las áreas De su vida Con la que Han sido Luz Para todos Aquellos Que están A su Alrededor Es también La recompensa Para los Que se Esfuerzan Por vivir En santidad Primera De Pedro Uno Quince Y dieciséis Como hijos Obedientes No os conforméis A los deseos Que antes Teníais Estando En vuestra Ignorancia Sino Como aquel Que hoy Llamó Es santo Sed también Vosotros Santos En toda Vuestra Manera De vivir Porque Escrito Está Sed santos Porque Yo soy Santo Dos La corona De gozo La corona De gozo Porque ¿Cuál es Nuestra esperanza O gozo O corona De que me Glorie No lo soy No lo soy Vosotros Delante De nuestro Señor Jesucristo En su venida Primera Tesalonicenses 2 19 Es decir No hay gozo Tan hermoso Como el Conducir A las personas A Cristo Esta corona Está reservada Para el Ganador De almas En Proverbios Capítulo 11 Verso 30 Y 32 Dice El fruto Del justo Es árbol De vida Y el que gana Almas Es sabio Ciertamente El justo Será recompensado En la tierra Cuanto más El impío Y el pecador La corona La corona De justicia Por lo demás Me está guardada La corona De justicia La cual Me dará El Señor Juez Justo En aquel Día Y no solo A mí Sino también A todos Los que aman Su venida Segunda Tesalonicenses 4 8 Esta es La recompensa Para todos Aquellos Que aman Y practican La justicia De Dios Y esperan La segunda Venida De nuestro Señor Jesucristo Y por lo cual Deben estar Gozosos De su pronto Retorno Y declarar Como el apóstol Juan Si Ven Señor Jesús Apocalipsis 22 20 En el Salmo 37 16 La Biblia Dice Mejor es Lo poco Del justo Que las riquezas De muchos Pecadores Porque los Brazos De los impíos Serán quebrados Más El que sostiene A los justos Es Jehová En el Salmo 5 12 La Biblia Dice Porque tú Oh Jehová Bendecirás Al justo Como con Un escudo Lo rodearás De tu favor En Romanos 4 3 Dice Porque Que dice La escritura Creyó Abraham A Dios Y le fue contado Por justicia En Romanos Capítulo 4 Versos 6 Al 8 Dice Como también David Habla de la Bienaventuranza Del hombre A quien Dios Atribuye justicia Sin obras Diciendo Bienaventurados Aquellos Cuyas iniquidades Son perdonadas Y cuyos pecados Son cubiertos Bienaventurado El varón A quien el Señor No inculpa De pecado La corona De los pastores Esta corona Es mejor Conocida Como la Corona De gloria Y el texto Dice así Y cuando Aparezca El príncipe De los pastores Vosotros Recibiréis La corona Incorruptible De gloria Primera Pedro 5 4 Todos En lo que sea Posible Deben pastorear A otros Deben involucrarse En la enseñanza De otros Esta corona Está reservada Para los Que pastorean Con el amor De Dios Y en Cristo Jesús En Jeremía 23 4 Dice Y pondré Sobre ellas Pastores Que las Apacienten Y no Temerán Más Ni se Amedrentarán Ni serán Menoscavadas Dice Jehová En Hebreos 13 7 Dice Acordaos De vuestros Pastores Que os Hablaron La palabra De Dios Considerad Cuál Haya Sido El resultado De su Conducta E imitad Su fe La corona De la vida No temas En nada Lo que vas A padecer He aquí El diablo Echará Algunos De vosotros En la cárcel Para que Seas probados Y tendréis Tribulación Por diez días Sed fiel Hasta la muerte Y yo te daré La corona De la vida Apocalipsis Dos Diez Todos los Mártires Tendrán Con seguridad La corona De la vida Todos aquellos Que han vencido Por la gracia Del cordero El mal Supremo De negar Su nombre Estarán Con él Y despertarán Al ver Su hermoso Rostro Como podemos Ganar premios Podemos Ganarlos Por nuestra Obediencia Fiel Al Señor Jesucristo Esto quiere decir Fiel a él Y hacer Lo que él Quiere que Hagamos Cada día Como miembros De la iglesia De nuestro Señor Jesucristo Tenemos Muchos Privilegios Maravillosos El gran Dios Quien es El soberano Del universo Es nuestro Padre celestial Él nos Ama Y nos Dice que Lleguemos A él En oración Cuando necesitamos Ayuda Hay muchas Bendiciones Y privilegios Que son Nuestros Porque Somos La iglesia Del Señor Pero debemos Recordar Que es Nuestro Deber Vivir Comportarnos Como hijos De Dios Por las cosas Que hacemos Y lo que Decimos Podemos Honrar El nombre De Dios O deshonrarlo Cuando nos Portamos Como verdaderos Hijos De Dios Honramos El nombre De Dios Pero cuando Somos Desobedientes Deshonramos Su nombre Si tenemos Duda De algo Que pensamos Hacer Debemos Preguntarnos ¿Le gustaría Al Señor Jesús Verme hacer Esto? Si le agradaría A él Entonces Podemos Hacerlo Y si no Pues no Debemos Hacerlo El cristiano Que peca Contra Dios ¿Qué pasará Al hijo De Dios Que sigue Haciendo Cosas Que no Agradan A Dios Cosas Que deshonran A su Nombre Dios Le castigará Un buen Padre No dejaría A su hijo Robar O mentir O ser Desobediente Sin corregirle Un buen Un buen Padre Castiga O corrige A su hijo Cuando Se porta Mal Pero El padre Castigará A su hijo Porque le odia O porque Le ama La Biblia Dice Que un padre Quien De veras Ama a su hijo Lo castiga Tanto Como lo Necesite El que Detiene El castigo A su hijo Aborrece Más El que Lo ama Madruga A castigarlo Proverbios 13 24 Nuestro Padre Celestial Es un Padre Maravilloso Su amor Para nosotros Es tanto Que no Nos deja Sin Castigarnos Toda Desobediencia Él La va A castigar Toda Falta Todo Pecado Que un Hijo De Dios Cometa Dios Lo va A castigar El Espíritu Santo Hablará Nuestro Corazón Cuando Hacemos Mal Pero Si no Lo Escuchamos Y somos Desobedientes Dios Nos Castiga Dios Castiga Sus Hijos Permitiendo Que Dificultades Entren En su Vida A Él No Le Gusta Hacer Esto Pero Nos Ama Tanto Que No Nos Deja Seguir Desobedeciéndole A Él O Arruinando Nuestra Vida Cuando Nuestro Padre Celestial Tiene Que Castigarnos Recordemos Que Él Lo Hace Porque Nos Ama La Biblia Dice Porque El Señor Al Que Ama Castiga Hebreo Hebreo 12 6 Recordemos También Que Algún Día Todos Nosotros Que Somos Cristianos Tenemos Que Comparecer Ante El Señor Jesucristo Para Ser Juzgados Porque Lo Que Hemos Hecho Después Que Somos Salvos Tiene Que Ser Recompensado De Alguna Manera Este Juicio Se Llama El Tribunal De Cristo Y Es Para Creyentes Solamente Los Que No Son Salvos Serán Juzgados Más Tarde El Juicio De Los Inconversos Se Llama El Juicio Del Gran Trono Blanco Según Apocalipsis 20 11 Cada Creyente Tiene Que Presentarse Delante Del Señor Jesús Algún Día Para Dar Razón De Todo Lo Que Él Ha Hecho Después De Ser Salvo La Biblia Dice Porque Es Necesario Que Todos Nosotros Comparezcamos Ante El Tribunal De Cristo Para Que Cada Uno Reciba Según Lo Que Haya Hecho Mientras Estaba En El Cuerpo Sea Bueno O Sea Malo Segunda Corintios 5 10 Algunos Creyentes Recibirán Recompensas Maravillosas En Ese Día Pero Otros Estarán Avergonzados En Aquel Día Cuando Nos Presentemos Delante De Nuestro Señor Como Desearemos Haber Pasado Nuestro Tiempo Viviendo Para Dios En Vez De Vivir Para Los Placeres Mundanales Tal Tal Vez Desearemos Volver A Vivir Nuestra Vida Otra Vez Pero Será Imposible Solo Una Vida Pronto Pasará Solo Lo Que Por Cristo Hacemos Durará Es Por Eso Que La Persona Cuando Viene A Jesucristo Después De Haber Sido Bautizado Por Las Aguas Después De Haber Sido Lleno Del Espíritu Santo La Persona Tiene Que Comenzar A Trabajar En El Reino De Dios Aquí En La Tierra Tiene Que Hacer Algo Tiene Que Evangelizar De Alguna Manera Dar Un Tratado Dar Un Folleto A Los Amigos Tiene Que Hablar De Jesucristo Tiene Que Leer La Palabra De Dios Tiene Que Dar Testimonio Que Es Cristiano Todo Esto Será Recompensado En El Día Cuando Nos Presentemos Ante El Tribunal De Cristo Que El Señor Me Le Bendiga Mi Amado Hermano Y Amigo Este Ha Sido Su Hermano En Cristo Manuel De Jesús Latín El Seminario Teológico Defensores De La Verdad Con Con Oficina Central En 12 Avenida B 629 Zona 1 Villa Nueva Guatemala Teléfono 5760 1522 Presentó Pues Pues Aceptan La Verdad Sin Fronteras Que Yo Les Critico En La Voz De Su Hermano En Cristo Manuel De Jesús Latín Ramírez Muchas Gracias Los Hará Libres